Arrancamos Sentimiento amor, sentimiento Escucha, escucha vida mía Entre copa y copa hoy me quiero ahogar Pues la que yo amaba se fue al cielo ya La amé con locura y me hizo soñar Y hoy la vida es dura porque ya no está Y el alcohol me ayuda, es mi amigo fiel Me acompaña ahora que ella ya se fue Y el alcohol me ayuda, es mi amigo fiel Me acompaña ahora que ella ya se fue Entre copa, copa y copa me falto las horas Solo tomando pues quiero ahogar este triste llanto Entre copa y trago a trago entre copa Copa y copa me falto las horas Solo tomando pues quiero ahogar este triste llanto Entre copa y trago a trago Entre copa y copa hoy me quiero ahogar Pues la que yo amaba se fue al cielo ya La amé con locura y me hizo soñar Y hoy la vida es dura porque ya no está Y el alcohol me ayuda, es mi amigo fiel Me acompaña ahora que ella ya se fue Entre copa, copa y copa me paso las horas Solo tomando pues quiero ahogar este triste llanto Entre copa y trago a trago entre copa Copa y copa me paso las horas Solo tomando pues quiero ahogar este triste llanto Entre copa y trago a trago Y hoy la vida es dura porque ya no está Y hoy la vida es dura porque ya no está Y hoy la vida es dura porque ya no está Y hoy la vida es dura porque ya no está Hay que ver su bombón bajo la luna y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna, sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuña, sigue su meneo si le dan otra aceituna Esa nena se mueve como ninguna Sola lo menea para toda la tribuna Evolea su bombón bajo la luna Mientras baila lo menea saboreando un aceite En el caño se mueve como ninguna Esa nena un día va a infartar a la tribuna Contra ella hay que inventar una vacuna Si no para de agitar se acabarán las aceitunas Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Hay que ver su bombón bajo la luna Y aguantar cuando muerda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Sigue su meneo si le dan otra aceituna Sigue su meneo si le dan otra aceituna